Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Mañana tenemos la reunión de la Reserva Federal, el aumento de las tasas de interés que se espera que sea definitivamente 25 puntos base y Bitcoin ha caído en los últimos días mientras la bolsa sigue subiendo. ¿Qué podemos esperar tanto de la bolsa como de criptomonedas en general para esta semana y los siguientes días? Y especialmente para mañana que tenemos esta reunión de la Reserva Federal que suele ser un día volátil. Siempre vamos a ver movimientos importantes en días de reunión de la Reserva Federal. Así que recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo por acá. Empezamos viendo VIX. VIX es el índice de volatilidad en el mercado y básicamente nos dice cómo está el miedo adentro de la bolsa. Y siempre que está debajo de 20 podemos considerar que el miedo está afuera de la bolsa. Desde inicios de este año hemos visto que VIX ha estado debajo de 20 y después rompió esta línea de tendencia el cista generando un breakout que en mi opinión ya fue más que confirmado. Muy poco probable retomar esta línea de tendencia. Pero por el momento sigue cayendo utilizando la línea promedio de 50. Eso significa que la bolsa todavía no ve una razón para detenerse. Usualmente el VIX debajo de 20 significa una tendencia el cista para la bolsa. A la vez significa poca volatilidad, pero usualmente el mercado suele crecer sin volatilidad y suele más bien caer con mayor volatilidad en lo que es la bolsa. Algo interesante que veníamos viendo también los últimos días desde la última semana es que el dólar, el DXY, el índice en general del dólar ante otras divisas rompió este soporte y cuando rompió este soporte vimos la bolsa subir aún más, incluso vimos a Bitcoin subir puesto que si el dólar pierde fuerza significa que las personas se colocan en activos de riesgo. Y ahora que está retomando el soporte podemos considerar que esto fue únicamente un fake out lo que significa que si el dólar empieza a retomar acá y continúa ya podríamos estar viendo pues sí que está saliendo dinero de activos de riesgo y la bolsa también principalmente tecnológicas y claramente de menor capitalización y claramente también criptomonedas. Por eso creo que hemos visto la caída de Bitcoin en los últimos días. Esa es una razón para el caso de Bitcoin que ahorita vamos a entrar en otras razones y cuáles son los puntos que espero, pero para la bolsa considero que tenemos un camino casi que libre a los 4.62 en lo que es SPY que equivale al S&P 500 y para Nasdaq sí hemos visto mayor retroceso, pero eso era algo que veníamos mencionando. Las tecnológicas, claramente las más grandes dentro de Nasdaq ya probablemente se encuentran en un retroceso, lo que significa que el dinero se mueve de tecnológicas a otros sectores que hemos visto levantarse como el sector industrial que claramente tiene una fuerza alcista Energía también está comenzando a levantarse y claramente Russell de menor capitalización, Russell 2000, estas compañías se han venido levantando, mientras tecnológicas ya están en un retroceso. No considero que es una caída inmediata para tecnológicas, simplemente la rotación en donde se mueve de las de mayor capitalización a otros sectores de menor capitalización. Por eso consideraba importante tomar ganancias en tecnológicas, puesto que son las que se han sobrevaluado muchísimo más que otros sectores. Eso es lo que estamos viendo ahora y para mañana que tenemos la noticia de la Reserva Federal, el reporte, la conferencia, que sí, definitivamente un 98% de aumento de 25 puntos base, que usualmente esto que vemos en el consenso es lo que Jerome Powell dice, trata de no jugar mucho con el mercado en ese aspecto, trata de no jugar con las expectativas y puesto que la inflación se ha caído ya ahora casi cerca de la meta del 2%, vamos por un 3%, se espera que aumente para el mes de junio, julio, básicamente también por el hecho de ser verano y las personas viajan y gastan más y todo, se espera que aumente más por comparándolo los últimos 12 meses, ya es un punto de comparación también donde ya hemos venido cayendo, ya no se compara con puntos tan altos anteriores. Entonces podríamos esperar que ya año tras año, en los últimos 12 meses, la inflación va a costar más llegar a ese 2% al final, pero de igual manera vemos la tendencia bajista y por eso mañana que tenemos la conferencia en donde muy probablemente se aumenten los 25 puntos base, lo que importa es qué es lo que va a decir Jerome Powell durante eso, porque claramente vamos a tener los 25 puntos base, pero si empezamos a ver señales de que empieza a mencionar que para la siguiente ya no va necesario aumentar, eso es positivo para la bolsa, probablemente estaría subiendo, si empieza a mencionar que todavía necesita esos 25 puntos base, como no está incluido acá todavía necesariamente en las expectativas, eso tendría que incluirse en el precio de la bolsa, entonces podríamos ver un retroceso. Usualmente si la bolsa se encuentra en una tendencia alcista como la que tenemos en este momento, solo completando las expectativas de la reunión de mañana, igual tenemos un retroceso, porque las expectativas ya suelen estar incluidas en el precio. Claro que si tenemos malas noticias, algo de que se van a aumentar mal las tasas de interés y Jerome Powell resulta ser muy hawkish mañana mismo, entonces sí podríamos ver un retroceso más fuerte. Si se cumplen expectativas y más bien se sobrepasan, sí podríamos continuar subiendo. Todo esto es muy subjetivo para el mercado, nuevamente es psicología al final de cuentas, pero hay que tomar en cuenta que si las noticias ya están incluidas, igual podríamos tener un retroceso. En el caso de Bitcoin veníamos de un rango de varios días, varias semanas, desde que se creó el nuevo soporte, arriba de los 29.500, pasamos 34 días hasta que tuvimos este breakout a la baja. Este breakout nos trajo a la línea promedio de 50 periodos, que funcionó perfectamente bien como soporte, no ha cambiado mucho, puesto que si rebotamos de acá, básicamente sería nada más un patrón similar a estos que hemos traído, en donde creamos un rango para buscar una caída más profunda, asustar al mercado, igual acá una caída más profunda y después continuar. Eso sí, no significa que tenga que detenerse en la línea promedio de 50 periodos. También tenemos otras zonas de liquidaciones importantes, que los market makers, básicamente, los que están tratando de mover el mercado constantemente para llenar estas zonas de liquidaciones, van a buscarlas cerca de otros puntos que vamos a ver acá. Estos puntos de liquidaciones son básicamente zonas en donde hay muchas órdenes pendientes y van cambiando cada cierto tiempo. También tenemos muchas al alza, por lo que podemos considerar que eventualmente también vamos a esas zonas. Pero los market makers están tratando siempre de llenar las zonas que se encuentran más cerca y de mayor tamaño. Esta ya se llenó, aquí había muchas órdenes pendientes, también muchas personas que se colocan en largo, apalancamiento, en corto, en general, y sueles llenados generan comisiones. Ahora, existe otro de los 27 mil también, incluso hasta los 24 mil. No necesariamente todas se llenan, existen otras más abajo, pero las que suelen llenarse son las que están más cerca. Entonces, estos son puntos que no solamente la línea promedio de 50 periodos, sino también la línea promedio de 200 periodos y resistencias se combinarían con lo que serían los 27 mil en este caso. Y si retrocedemos hasta los 27 mil, ya podríamos incluso estar viendo que la línea promedio de 200 periodos podría estar en esas zonas. Entonces, esto claramente se trata de paciencia. Esos retrocesos que vemos que el precio brinda son oportunidades, nuevamente, cuando estamos ya en una tendencia alcista, como la que claramente tenemos en el caso de Bitcoin, retrocesos más profundos son oportunidades. No planeo estar comprando en esta zona todavía, ya lo había hecho anteriormente, por lo que sí tenemos un retroceso más profundo, ahí sí lo consideraría. Pero por ahora, paciencia. Y más adelante, también tenemos otras zonas arriba de los 30 mil, pero para eso, primero el mercado tiene que probablemente retroceder, llenar esas áreas antes de continuar, por lo que es importante estar preparado para eso. Así que ya saben, mañana claramente es un día importante por la reunión de la Reserva Federal y el anuncio del aumento de las tasas de interés. Y ya hemos visto que los sectores tecnológicos están retrocediendo mientras se levanta el sector industrial. Ahora probablemente estaríamos viendo, considero continuación de los otros sectores, mientras todavía tecnológicas continúan en un retroceso. Y incluso Bitcoin creo que por el momento va a estar consolidando hasta que tengamos un rebote definitivo, ya sea de la línea promedio de 50 periodos o de los siguientes soportes. Por el momento, la acción del precio está demostrando un detenimiento, pero hasta que cierre la vela es cuando realmente podríamos estar confirmando eso. Las velas semanales, sí claramente nos demuestran ese retroceso. Y principalmente como cierro esta vela semanal, puede mostrar una compra más fuerte, como en este caso sucedió acá, en donde inmediatamente la vela fue comprada, puesto que todavía existían compradores deseando puntos que de hecho fueron excelentes oportunidades. Y mientras todo esto sucede, también la dominancia de Bitcoin, considero que mantiene la tendencia alcista. Ha estado consolidando, no ha pasado mucho con la dominancia de Bitcoin últimamente, nos hemos mantenido aquí días. Estamos justo en la línea de tendencia alcista. Y aún así, aunque la rompa, considero que podríamos buscar soporte aquí antes de continuar, por lo que considero que altcoins todavía son de alto riesgo. Sí, se pueden tradear, incluso cuando otra vez estemos en ciertas resistencias, podría valer la pena buscar altcoins, que ya estén en puntos más bajos, pero por el momento todos están en resistencia. Ethereum está en resistencia. Cardano también, cerca de resistencia, está en un punto medio, pero tampoco considero que podría valer la pena recorrer esta distancia a la resistencia desde el punto que estamos, un 12%, que considero que sería mejor setup, encontrar otra vez puntos cerca de los soportes. Y la mayoría de altcoins, ahorita en estos puntos, vienen de ser rechazados por resistencias. En el caso de Solana también, por lo que prefiero ahora estar posicionado nuevamente, únicamente en Bitcoin, hasta que valga la pena otra vez ver, ya sea el breakout de las resistencias que estamos viendo en muchas altcoins, o estar en soportes en donde valga la pena recorrer una distancia al menos. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo. Si quieren aprender trading paso a paso conmigo, pueden hacerlo en proplantrading.com. Es mi academia, curso paso a paso, sesiones en vivo conmigo, acompañamiento de por vida, comunidad privada, todo eso pueden verlo abajo en el enlace. Les dejo otro video que les puede interesar aquí mismo en la pantalla, y nos veremos en el siguiente. Chao.